una tienda el fornite y tenéis estas skins pico fortuna un pico que me gusta la verdad no sé si pillármelo de la carita a ver cómo suena es un pico que siempre me ha gustado sinceramente un pico muy básico pero no sé si me lo compraré o algún día me lo compré el gatillo como el tiktok un autógrafo por favor 4 tempran 3 pasos alegres vale que me compré y apenas usado y poco más no hay nada más por aquí esto que es de niveles la oferta hasta subir de nivel like suscribirse y nos vemos chicos